¡Suscríbete al canal! ¡Gol! De gimnasia aparece Patricio Matricardi en las alturas. Centro a la cabeza como con la mano lo puso para que cambie la trayectoria de la pelota. Y por el número 6, Patricio Matricardi en los 7 minutos del segundo tiempo. Gana gimnasia, gimnasia de Jujuy 1, Patricio Matricardi, Instituto 0. Se le termina haciendo la pelota, no la deja viva. Recupera Matricardi. La pelota ya le queda a Narese que saca el peligro desde el fondo. Devuelve de cabeza Matricardi. Lateral para Narese, peina la bocha, no aparece Prozzi, aparece Matricardi. Matricardi. El número 1 de Agropecuario y esto se termina. Pelota larga, devuelve Matricardi. No podía por así Prozzi, el pique le juega a favor, devuelve de cabeza Matricardi. Pelota larga para buscarlo a Varinaga. Devuelve de cabeza Matricardi. Pasowski, centro de Sufi, pasado, sale Salor con los puños. Pasowski. Casai, lateral largo para Parra, la deja correr también Ausky. No podía Prozzi, revienta Matricardi. El cuadro a Cinco, pelota larga para que corra por así Matricardi. Pelota larga para que se proyecte Narese, colocaba el cuerpo Sanabria, se rehace Matricardi. Bocha larga con pierna izquierda para buscarlo a Virreira. Pelota larga de al derecha para Parra, devuelve de cabeza Matricardi. Pelota sobre el área, segundo palo para buscarlo a Matricardi que baja la pelota. Ausky, Matricardi, presiona Brum. Se ríe hace, sale el ex medio campista de Boca Juniors. Pelotazo largo de Matricardi. Lo hace pasar de largo a Casarino, sigue Medina, juega para Telechea, contrarresta Matricardi. Pelota larga para buscarlo a Telechea, en las alturas quiere Matricardi y devuelve de cabeza. No podía por allí Telechea, contrarresta Matricardi. Ferreira para Tesuri, devuelve en el fondo de pierna derecha Iñiguez. Contrarrestado a Matricardi. Van a recuperar la pelota, los Ibi, Somoza, Telechea. Firme la marca, aparece Matricardi. Pero no la encontraba Medina, sale Manchot, domina Matricardi. Va a las torres, va Matricardi, va Manchot. Centro del segundo palo para Matricardi, la mete dentro del área para Sinjo. No podía Krumski. Retrocede Matricardi. Tira la diagonal al medio, revienta Somoza en el fondo. Matricardi. Casarino. Pelota para Brun, contrarresta Matricardi. Aparece Telechea, sí señor. Se mete al área, aparece Chávez también. Sigue Telechea, Telechea para Chávez. Retrocede a Matricardi. Se coloca la ropa de bombero, termina desviando la pelota. Ferreira correr, correr con Garate. Y en la posición a través de Matricardi que la tira hacia arriba. Le busca Bordakar. El taquito para que vaya Fabro. Cierra Matricardi. 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 Clamas. Otra vez Matricardi. Favor Dakar, se apoya en Matricardi y gana el ex argentino de cabeza. No puede, sigue Gómez a pura velocidad, se metió en el área. Va Gómez. La pelota termina rebotando en Matricardi. Tiro de esquina. Por eso pareció más un rechazo que una jugada a favor. Completa Matricardi. Matricardi. Fuerte, ganó bien Matricardi. En el anticipo le quedó a Renzo Tesuri. Ríos. Se hace viscer a Lesman. Gana Matricardi en el salto. Otra vez para Di Stefano. Otra vez para Matricardi. No lo deja progresar el centro al área. La cabeza de Matricardi. Impasable Matricardi también. Para que pueda proporcionar la pelota por encima de Martínez. Devolvía Matricardi. Pelota larga de Giovini. Para buscar la palma. Devuelve de cabeza a Matricardi. Moreno. Matricardi nuevamente. Vendrá la pelota larga de Giovini. Bocha larga para buscarla a Guerreiro. Devuelve de cabeza a Matricardi. Giovini la pelota larga. Devolvió a Matricardi. La pelota sale a Matricardi. Guerreiro domina ante la marca de Matricardi. Guerreiro la baja de cabeza. Se proyecta al gocino firme. La marca parecía con lo justo Matricardi. Manchot. Juega con Matricardi. La pide abierto Sanabria. No se la va a dar. Juega con Di Stefano. Sigue Puig. La empala para Guerreiro. Centro atrás. Si puede estar. Centro atrás. Contrarresta con lo justo. Y se viene Matricardi. Cambia para Matricardi. Sale desde el fondo. Gimnasia presionada a Barranco. Una pelota larga para buscarlo. El jugador Barranco corre por esa pelota. Matricardi en el pique. Le juega una mala pasada. Ahora sí se reace Matricardi. Va a llegar a esa pelota el jugador Barranco. Ya lo encara Matricardi. Firme. Iba la marca al piso. Matricardi. Manda la pelota sobre un costado. Failo. Para buscarlo Herrera. Debolía de cabeza Matricardi. Centro de Auski. Sobre el área. Segundo palo para Matricardi. Que la baja. Gran grana. Bocha larga para buscarlo a Prea. Lo sobraba a Sanabria. Firme. Aparece Matricardi. Surdazo largo para buscarlo a Barranco. En las alturas aparece Matricardi. Corre. Corre. Sánchez corre para Ferro. Centraliza el juego. Gana por así Matricardi. Juega nuevamente para Prea. Amaca al cuerpo. Quiere tirar un caño pero no prosperaba. Recupera Matricardi. La recuesta sobre un costado. Revienta en el fondo Torres. Matricardi en las alturas. La recuesta sobre un costado. Cuenta an' el seguro. Aquafuero. Centro de Di Santo El desvío Quiso peinar Stragman Estaba muy atento Matricardi Que mete una bocha bárbara Nada más con el envío al área Saca Matricardi Reventar Lucas Ollo para buscarlo a Tevez Matricardi devuelve de cabeza Pelota larga de López Primero la pelota le queda a Matricardi Viandazo con pierna izquierda Para buscarlo a Celsis Salida con Matricardi Domina el central La pide Antonio Pelota para Matricardi Se la deja correr Pelota larga de Matricardi Contrarrestando Pelota larga A dividir ahora No podía Garros Y Matricardi Pelota larga Rápida salida para Tevez Devuelve Matricardi Primero con Garro Le deja pasar bien Garro Domina Climow Centro y puede estar Si es Climow Y se logra Pontear con lo justo Esa bocha El jugador Matricardi Pelota sale Queda Andris Y viandazo con pierna derecha Para buscarlo a Bailone Coloca el cuerpo Matricardi Saca con pierna derecha Levanta la pelota Segundo Palo Devuelve de cabeza El jugador Matricardi Recupera Aguirre Coloca el cuerpo Sanabria Sale Matricardi Del fondo Pelota larga Para buscarlo En esta ocasión Pero no podía Por así Olegos Revinta en el fondo Matricardi Estefano Retrocede para Matricardi La pide Fresotti Decide jugar Cruzado Para Ferreira Y se la lleva Y se mete al área Y adentro Ya se encuentra Quintero exigido Centro de González Revienta a Matricardi Nuevamente con Quinteros Se manda sobre la margen Derecho Firme Aparece Matricardi Sigue Pérez Guedes A las alturas También va Matricardi La baja para Vendrá el lateral De Piris Devuelve Matricardi Pelota larga Para buscarlo Fergonzi Devuelve a Matricardi Domina la pelota Matricardi 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 Abre para Sanabria La deja correr Centro de Matricardi Segundo palo Para Matricardi Que la baja La baja Piris Matricardi De Muner Matricardi Hace larga Tesuri De Muner Matricardi Recupera para Gimnasia Se revienta en el fondo Moisés con pierna izquierda Para buscarlo Fergonzi En la salta Gana Matricardi Sanabria Pierde con González Revienta Matricardi Lo buscan a Blanco Fergonzi Se apoya con Pérez Guedes Fergonzi Le está diciendo Jugá con Botín No pierde Con Matricardi Pelota larga De Ferrari Para buscarlo A Fergonzi Coloca el cuerpo Nazario Va la cobertura Matricardi Tiro de esquina Cierra Matricardi Sobre el lateral No puede girar Pierde con Manchot El rebote Lo favorece Alillo que llegaba Atento estuvo Matricardi Para sacar Mano a mano Con la marca de Sanabria Enganchó Perfecto Nicole Al piso Matricardi Con un quite Casi quirúrgico Le diría Se llevó La pelota A la posición de Blanco El rechazo De Matricardi Y el partido Y el partido que se juega Al ritmo de la visita Gana Matricardi Jiménez Pase largo Cierra Matricardi Cierra Matricardi Y el partido que se juega en la visita Y el partido que se juega en la visita El partido que se juega en la visita Y la que se juega en la visita Y otra vez Y otra vez el pibe surgido Y otra vez el pibe surgido en Argentino Junior Centro de Tesuri pasado Para que vaya Matricardi Y la bajó El partido es así De electricizante De motivo Ganó Matricardi Le quita limpio Mariano Puch Y ahora meten el pelotazo Para que corra Pons Cierra Matricardi Salabria Con Matricardi La meta es randazo Sin problema No la pueden sacar Y va quedando Matricardi Matricardi Mete por acá Matricardi Laboratorio de la dupla técnica Viene el centro Lo buscan a Sebastián Matos Salta más alto que todo Matricardi Se mete ahora acá En Jauregui Matricardi El cambio de Matricardi Es bueno Viene el centro La bajaron Está Pons Pons Con lo justo Le quitó muy bien Matricardi El partido está bárbaro Quédate ¿A dónde vas ahí? Subí el volumen Y disfruta con nosotros Viene el centro De Pons Pons rebota En Matricardi Ruggiero El pelotazo Buscándolo a Sebastián Matos Devuelve Matricardi Chichone tiene Matricardi Sacó todo Hoy Matricardi Le queda el perrito González Se mete en el área El perrito la perdió Sin problema Matricardi Gran partido de Matricardi Sí señor Muy bueno Para Pons Pons que la levanta Para Matos Saca Matricardi ¡Suscríbete!